¡Puere demonio! ¡Sí! ¡Centraos! ¡Puere demonio! ¡Derribalo! ¡Excelente! ¡Ya casi están todos! ¡Decimal! ¡Cuidado! ¡Scribe! ¡Sí! ¡Orde! ¡Sí! ¡A favor! ¡Fuego cargador! ¡Fuego cargador! No tienes granadas. ¿Te parece prudente? Vamos a arreglarte. Esto es una pistola de un hombre. ¿Mejor? Recargando. Nada de morir. No bajo mi vigilancia. Voy a cerrar la cápsula. ¿Cómo estáis todos? ¿Todavía de una pieza? Hay que asegurar el área. Nadie ha muerto. Pero no os durmáis. ¿Todo el mundo tiene suficiente munición? Voy bien de munición. ¡Te mataré a otra! ¡Ah! ¡Ah! Dispara bien. ¡Ah! ¡Muere, demonio! ¡Cúbreme las espaldas! ¡Recargando! ¡Ah! 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 ¡Te mataré a otra vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jap! ¡Ave! ¡Impe! ¡Voy arrecargando! ¡A dónde es un niño! ¡Recargando! ¡Paparece! ¡Eh! ¡Demónica! Hay algo aquí, pero oculto. ¡Cúbreme las espaldas! ¡Recargando! ¡Muy facilito! ¡Buen disparo! ¡Area casi asegurada al complejo! ¡Muy bien! ¡Qué agradable! Nada es en la abundancia. Pero el dinero no dispara. Recuérdalo. Lo de menos el cielo. ¡Sombras, oscuridad! ¡Cómo no nos va a encantar! ¿Todo bien? Bien, gracias. Me alegra verte por aquí. No me manches de sangre en nada. ¿Todo bien? ¿Todo bien? De nuevo a tope. ¡Basta de chacha! Selecciones finales, gente. Los enemigos se acercan. Vamos a arreglarte. Todo listo. Rápido. Los sets se acercan. ¿Quién es? Me siento de lujo. Gracias. ¿Quién quiere dinero? Cápsula cerrada. Va por los sets. ¡He vuelto! Intento a trucos. Contaminais un segundo con vuestra debilidad. ¿Quién es? ¿Quién es un feo imbécil? ¿Tú? ¿En serio? ¿Creéis que escapar os salvará? ¿Todos vivos? ¡Escondedos! ¡Quieres, pescita, pistola! ¡Quieres! ¡Cabiertas y abrigas como voces insectos! Vuelta. ¡Exchaft insectos! ¡Admín! ¡Exacto! ¡Podrina bien! ¡Y dos冒s to altos! ¡Exacto! ¿Fujo el video PVP- fiercita? ¡Porque sí! ¡Ven! Voy a recargar. ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Muerde a los otros! ¡Que no escape! ¡Seguirle! ¡Seguirle! ¡No lo están! ¡No dañéis a mis hijos! ¡Desgraciado! ¡Y si pasados... ¡No es posible! ¡No es posible! ¡No se me dañan! ¡Nojad de malvatar mi tiempo! ¡Mostrao! ¡No se me dañan! ¿Queréis morir? ¿Porque sí? ¡Perú! ¿Quién ha venido esto? ¿Qué era mi favorito? ¡Esto se arriba! ¡Que pienso! ¡Vuestra mis hambre! ¡Juro de caminar! ¡No! ¡No se me olvidan que los dibujos están sin poder! ¡Simon los suelen kirch4xver newman beat ¡Bien! ¡No esis! ¡Bien! ¡Necesita algo de dinero suelto! ¡Gracias!